Empieza en Ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio para reinventarnos, salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial y lograr todo lo que nos propongamos. Hablaremos con diferentes expertos, amigos, especialistas o gente que admiro por su experiencia y trayectoria para juntos rebotar ideas, consejos, tips de motivación y hablaremos sobre lo que necesitamos escuchar para comenzar. Soy Paola Zurita y en este espacio te invito a escuchar, relajarte y trabajar en ti para lograr tu mejor versión. Porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti. Hola, hola, ¿cómo están todos? Qué feliz y qué emoción estar de vuelta por acá. Es el primer Trabaja en Ti de la temporada 3. Ya extrañaba hacer estos ejercicios, ya extrañaba poner en práctica lo que escuchamos de expertos. Así que gracias por estar aquí y qué emoción arrancar este 2021 con una nueva temporada, con nuevos invitados, con nuevos ejercicios. Hay que arrancar de la mejor manera y gracias por ser parte de esta comunidad. La verdad es que me emociona estar de regreso y hacer esto juntos nuevamente. Y como lo platiqué con Sara en el episodio de ayer, todos podemos ser emprendedores en diferentes aspectos de nuestras vidas y la clave para lograrlo está en atrevernos. Lo importante es hacer, intentar, crear, para fracasar si es necesario y volver a empezar. Si no, nunca vas a saber si funciona o no. Para ponerlo en práctica, te hice este ejercicio con el que podrás dar el primer paso. Lo que necesitas para realizar este ejercicio, como siempre, es tu libreta especial para Trabaja en Ti, más o menos una hora de tu tiempo y un lápiz y pluma. Descubre qué te gusta y qué te apasiona de corazón. Si lo analizas, seguramente te darás cuenta de lo desconectado que estás de las cosas que más feliz te hacen, para darle prioridad a lo práctico o a lo que debemos de entregar todos los días. No sé si los que estén escuchando se puedan relacionar con esto, que muchas veces abandonamos esas grandes pasiones por hacer lo que simplemente toca hacer. Entonces, te voy a pedir que en tu libreta escribas una lista de las cinco cosas que más disfrutas hacer desde tu niñez para descubrir tu verdadera pasión. Para ponerles un ejemplo, para mí sería bailar, cantar, actuar, jugar básquetbol y cocinar. Te vas a dar cuenta de lo mucho que descubrirás en esta actividad y te dará un panorama general de lo que debes retomar hoy en día. En esta parte les voy a decir que sirve muchísimo recordar esos momentos de nuestra niñez, porque cuando eres niño no te has enfrentado con la vida o con personas o con cosas que te hacen ir olvidando tu esencia o te hacen ir olvidando eso que realmente amas. Entonces, regálate el tiempo y espacio para hacerlo. Aunque sigas estudiando o trabajando en algo más, esta semana regálate 30 minutos al día. Te recomiendo hacerlo muy temprano para tener espacios en silencio en los que desarrolles esa idea con la que puedes comenzar a emprender tu negocio. En una hoja de tu libreta, haz una lluvia de ideas, dibuja o escribe lo que necesitas para tener más claridad. Entonces, recapitulando. Número uno es descubrir lo que te gusta y te apasiona de corazón, que ahí me van a enlistar lo que les gusta desde niños. Número dos, darse esos 30 minutos al día para pensar y poder desarrollar todo alrededor de esta idea. Ahora sí, pasamos al tercero, evalúa. En tu libreta, describe los pros y los contras de tu idea. Investiga si es viable hacerla o no. Y sobre todo, estudia al que sería tu posible cliente para tener la mayor empatía con él. Recuerden, como bien nos dijo Sara, atender a tu cliente es lo más, más, más importante. Número cuatro, replanteate. Si son más los contras, piensa como darle un giro a tu idea hasta que estés convencido de lo que realmente funciona. Si son más los pros, pues ya tienes tu respuesta. Y por último, número cinco, descansa. No hay nada mejor que descansar para tener ideas nuevas y frescas. Te recomiendo hacer alguna actividad al aire libre. Puede ser desde caminar, hacer ejercicio, lo que sea que te permita reconectar contigo y regresar al inicio y volver a empezar. Les dejo este último paso porque muchas veces no va a salir esta idea a la primera. Y puede comenzar a ser un poco frustrante y desgastante para la cabeza, para la mente, para las emociones, para todo. Entonces es importante darnos esos momentos de descanso, de paz, antes de volver a empezar. Para cualquier persona que haya escuchado el día de hoy el ejercicio y tenga ganas de emprender, espero que esto les haya servido un poquito de guía, que les dé un poquito de luz alrededor de cómo comenzar y con lo que nos platicó Sara el día de ayer. Les agradezco haberme escuchado, estar de regreso aquí en estos Trabaja en Ti, que son tan poderosos para cada uno de nosotros. Les agradezco infinitamente que son parte de esta comunidad y quiero que sepan que este 2021 vamos con todo, con los mejores invitados, con las mejores actividades para arrancar con todo este nuevo año. Los quiero y gracias por ser parte.